Buenas noches señora, ¿cómo se llama usted? Cristina Jiménez. Ya he escuchado usted sufre cáncer de colon, recibe mucho tratamiento, por favor repasa su experiencia dolorosa. Claro que sí. Bueno, yo hace cinco años me diagnosticaron cáncer de colon. Me sometieron, bueno, para empezar me atendieron en el hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología. Los síntomas de cáncer de colon es hemorragia rectal, dolor abdominal, bajas de peso, falta de apetito y mucho cansancio. Entonces, por eso es que yo fui al doctor, porque yo pensé que tenía hemorroides. Entonces, cuando llegué con el proctólogo, el proctólogo me dijo que, pues no, que era cáncer. De ahí me trasladaron al hospital de cancerología y ahí me dieron un tratamiento de quimioterapias que era, que constó de cinco ciclos. Yo tomaba cinco pastillas diarias durante 14 días, dejaba descansar, una semana regresaba otra vez y el doctor me decía si era candidata para seguir tomándola. Y así me la pasé durante cinco sesiones. Después me dieron las radioterapias, que fueron 25. Cuando me dieron la 20, mi piel se empezó a quemar y empecé a tener problemas de vías urinarias, porque también quemó la vejiga. Mi matriz se quemó y eso nunca nos ocasionó una menopausia precoz. Después, que terminaron las radioterapias, tuve una cirugía en la cual cortaron un pedazo de mi intestino y me dejaron una iliostomía. La iliostomía es una, vamos a decir, como una bolsa en el intestino delgado, porque tenían que bloquear el recto para que sanara, por lo que habían cortado. Después de la cirugía vino otra sesión, pero ahora de ocho, ocho sesiones de quimioterapias tomadas, que eran otras cinco pastillas diarias durante 14 días. Y también en esa, me ponían la quimio intravenosa y me tomaba yo las pastillas. Entonces, eso me ocasionaba que no me levantara de la cama durante una semana, no tenía apetito, tenía asco, me daban calambres. Y ya pasaba una semana y podía hacer mi vida normal. Después de que terminaron esas sesiones de quimioterapias, vino la otra cirugía para reconectar mi intestino, pero con el riesgo de que el intestino no aceptara otra vez ser reconectado. Porque si no lo aceptaba, yo me iba a quedar con la iliostomía de por vida. Afortunadamente no pasó así. Ahorita yo sigo yendo a mis consultas para monitorear mi salud. Pero también me siguen haciendo colonoscopías, tomografías, muestras de sangre. Afortunadamente ahorita he salido bien. Es muy caro. Cada caja de pastillas traía 120. A mí me costaba 8,500 hace cinco años. Las radioterapias me salieron en 5,000 pesos. Las intravenosas también me salieron en 8,000 pesos. Y las cirugías cada una en 45,000 pesos. Entonces estamos hablando de cantidades así como... Sí, llegando casi 200,000 pesos. 200,000 pesos. Exactamente. Pero también a mí lo que me ayudó bastante fue tomar acupuntura y aplicarme una vacuna que está hecha a base de mi propia orina. ¿Por qué tomas acupuntura? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La acupuntura para qué? Pues para activar los... Circulación. Exactamente. Menos dolor. Para también reducir el tumor, ¿no? Ajá. Eso ayuda también, ¿no? Ah, ok. Ajá, y este... Y pues afortunadamente ahorita ya estoy bien. Ok. Pero obviamente todo eso... Todos esos procesos... Ajá. Dejan secuelas porque te descalcifica. Ajá. Subi de peso. Ajá. Subi de peso. Ajá. Duelen los huesos. Correcto. Y pues sí, o sea, el estómago ya está resentido. Ok. O sea, todo eso deja secuelas. Y es lo que puedo decir, que si eres una persona que tienes cáncer, y me estás viendo, que tengas fuerza de voluntad, porque también es mental. Ok. Si no tienes fuerza de voluntad, no sales adelante. Oh, ok. La verdad es que es mental todo. Yo nunca tuve miedo. Ok. Y yo siempre dije que iba a salir adelante y aquí estoy. ¿De quimioterapia mucho sufre? Eh, las quimioterapias son muy dolorosas. Muy dolorosas. De verdad es algo muy feo. Muy feo. Muy feo. Ah, ok. Afecta su comer, descansar, caminar, ¿sí o no? Sí, ahorita sí, ya, debes de llevar una vida, bueno, cuando has pasado por eso, debes de llevar una vida más relajada. Ok. Ahora escucha de presentación, salud alternativa, ¿cómo pensar? De enfermedad, ¿qué es salud, qué es enfermedad? ¿Cómo tomar el tratamiento? ¿Algo cambio para ti o no? Sí. Ok. Sí. Dígame, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Ajá. Pienso que es, ¿el tratamiento? Ajá. Ah, pues que la verdad es magnífico porque ves los resultados así inmediatos. Ajá. Ajá. Eso para mí es, pues la verdad es muy bueno. Ok. Muy muy bueno. Ok. Excelente. Ofrecemos una salud alternativa para prevenir, tanto sufren de quimioterapia, cirugía, además de enfermedad, incluso cáncer. Es una mala circulación, cuando sangre no camina, cuando el intestino no camina, sí o no, algo va acumulando, va creciendo. Entonces, recomendamos antes, cirugía, antes que me trate, hacer masaje y tomar agua, subir defensa. Ah, tenemos seguridad para, para quitar dolor, quitar dolor, activar el intestino para que el regreso funcione, aunque esperamos en el futuro. Otra persona, sí o no, antes de cirugía, puede probar el masaje para ver si funciona o no, para ayudar a disminuir, disminuir, disminuir. Y espero que para... De tamaño del tumor, poco a poco se puede disparar. Gracias. Y espero que para el segundo video, pueda dar un testimonio más amplio de los productos. Excelente. Después de tu consumo y del producto. Pero ahorita por el momento, por el momento puedo decirles que me gustó y que me sentí bien con el masaje que me dieron. Ok. Excelente. Muchísimas gracias por su actitud, por su colaboración para nosotros aprender. Gracias. Gracias.